Me fui cuando antes de terminar me fui a acostarme, pero casi media hora están los dos. Ninguno de los dos me gusta, o sea que dar un empate. ¿Pero quién va a la Moncloa? Yo me gustaría a Rajoy. ¿Por qué? Porque es nuevo y pienso que tendré más ideas que el otro, el otro es que no me gusta nada, nada. Ojalá que ganara el PP por el bienestar de toda España, aunque a nosotros los inmigrantes no nos quiere. A lo mejor nos va a venir muy mal que él gane, pero por los españoles yo quiero que gane el PP. Hombre, el Rajoy. ¿Por qué? Porque se lo llevó para adelante al otro. ¿Entonces el 20 no está claro quién va a la Moncloa? Yo lo tengo claro, hombre, los populares. Pues Rubalcaba, ¿quién va a ganar? Mucho mejor que él. Y sin leer. Él no tuvo que leer, que él sabe bien lo que tiene que decir, y no va a arreglar España el Rajoy, que lo hará Rubalcaba mejor que él. Lo único que dice es el paro que hay, y eso lo sabemos todos. Pero no es aquí en España, no, que es por muchos sitios. Pero que él lo saca, que si 3 millones más que antes, que si 5 millones, pero que él no tiene, ni dice lo que va a hacer para arreglar la cosa. Y caballero, ¿quién va a ir entonces a la Moncloa el 20 de noviembre? ¿Quién va a ir a la Moncloa? Pues Rubalcaba, ¿quién va a ir? Es el mejor. Eso está así de claro.